En el Hospital MAC de San Miguel de Allende, hemos realizado exitosos trasplantes de riñón que hoy permiten a Pablo, Jorge y Luisa seguir cumpliendo sus sueños. Un millón de pacientes, un millón de historias. Ubícanos en Camino Alcocer, número 12, teléfono 415-150-3900, extensión en el área de urgencias 10-05 o 10-01. Hospital MAC está en San Miguel de Allende, Guanajuato, México.